Música 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 Bueno que tal parceros de Alpique Aventura y Pesca Nuevamente haciendo exploración de las que nos gusta Los lugares nuevos por conocer Esta vez en el departamento de Santander Viviendo una aventura en medio de la naturaleza Y además de eso estrenando Indumentaria de Alpique Aventura y Pesca Y aquí con Odín, la mascota Así es Alpique Aventureros Hoy estamos con una aventura nueva En este momento tenemos 24 aventureros Que están en la represa disfrutando de estos paisajes Están en la represa disfrutando de charcos Están pasando, pasando muy bacano Aparte de eso, anoche tuvimos una noche muy cargada de aventuras Un lugar con piscina Hicimos un asadito, hicimos rifas Así que vamos a pasar hoy un día muy bacano Acompáñenos en esta aventura que tenemos hoy con Alpique Aventura y Pesca Y Pesca Bueno vean ese paisaje tan espectacular de cañón Este lado de acá entra el río Sogamoso Y por acá tenemos una cascada otra vez espectacular Bien parchado Bien parchado Bien parchado Amiguita, el vago no me gustó Deja de ser gallina, Miguel 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 Bueno, este es el chorro como tal, o la cascada Vamos a ver si puedo terminar de subir Es como complicada la verdad la cosa Bueno, después de subir ese último tramo Encontramos otra cascada más arriba Pero esa tiene mangueras, esa no tiene cuerdas De repente ahí sí ya se complica Acá ya como puertecita de agua, chévere, está bien bonito Chévere de ser gallina, chévere, está bien bonito Chévere de ser gallina, chévere, está bien bonito Chévere de ser gallina, chévere, está bien bonito Entra uno cuando sale a explorar, a conocer, a los lugares La conexión buena con la naturaleza acá ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Ah, pero Feria es banderita Feria es banderita, porque a mi si no me prendió el motor Ah, pero porque no bajo como bajé yo Ah, ah, ya Nos fuimos con el siguiente punto, señores ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No, 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 ya montelo así, cuidado, de una ¿No tenemos regla nosotros, Feria? No, sí ¡Eso! ¡Uy, uy, uy! ¡Buena Miguelucho! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Premio! ¡El premio! Bueno, ¿qué tal, parceros de Alpique Aventura y Pesca? Esta vez estamos haciendo una exploración en el departamento de Santander Conociendo nuevos paisajes, nuevos lugares Y además de eso, estrenando Indumentaria de Alpique Aventura y Pesca Así es, Pesca Aventureros ¡Ah, me equivoqué yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Porceros! ¡Huea! ¡Otra vez! La verdad, señores Disfrutar de estos paisajes Son iniguales Metí el dedo, metí el dedo, metí el dedo, huevón Perdón, perdón, perdón Me quedó el dedo ahí metido Oye, voy a grabar la cubaera toda rota, huevón ¡Ja, ja, ja, ja! No, estamos haciendo una prueba de calidad de los cross Tirándolos al agua desde el bote a una velocidad de menos de 20 kilómetros Y ha funcionado muy bien ¡Ja, ja, ja! Si fueran prósperas como lo de Miguel Si un día en eso, si un día en eso no Es medio gustando mis prósperas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!